La siguiente imagen que voy a poner a continuación es muy complicada de ver. Es una imagen oculta. Voy a poner la imagen. La imagen es de una pareja que están pensando en algo que está contenido en la imagen. Tenéis que ver el paisaje de la imagen para saber en lo que están pensando. Os voy a dejar bastante tiempo la imagen porque es difícil de ver. Hay algunas personas que lo ven pronto, pero esas personas ya son, pues, generalmente son mujeres. Curiosamente las mujeres lo ven más que los hombres. Es una curiosidad interesante. Pero bueno, yo lo pondré, pondré la imagen y al cabo de un tiempo, si no habéis conseguido resolverlo, os diré la respuesta. Bueno, se acabó el tiempo. Si no lo habéis conseguido ya, es muy difícil que lo consigáis. Hay gente que se ha tirado un montón de minutos para descifrarlo. Y me dan ganas de no deciros nada, ¿no? De que vosotros mismos lo adivinéis. Pero sería un poco injusto. Voy a dar la respuesta para que luego la gente no se me queje. Lo que se ve, lo que se ve es un bebé. No obstante, muchas personas, pues, no serán capaces de verlo, ni aunque se lo diga. Para esto se requiere una capacidad de observación muy alta para ver esta imagen. Ni siquiera yo he sido capaz de verlo con claridad. Me ha costado bastante. En fin, aquí dejo la imagen. Si queréis pasarla, podéis hacerlo tranquilamente. Y podéis ver la cara que se le queda a la mayoría de vuestros amigos o amigas, viendo que no son capaces de ver lo que hay en esa imagen, ni aunque se les diga.